Vengo a decirte mi adiós Vengo a decirte mi adiós, aunque me muera por quedarme a tu lado Pronto tendré que partir, aunque lo siento porque me he enamorado Y si un día regreso, volveré por ti Para no dejarte solita sin mí Ay mira, mira, mira como estoy sufriendo, porque tuve que amarte cuando me marchaba Amores como el nuestro no tienen remedio, hoy me marcho muy triste, te dejo mi alma Ay mira, mira, mira como estoy sufriendo, porque tuve que amarte cuando me marchaba Amores como el nuestro no tienen remedio, hoy me marcho muy triste, te dejo mi alma Así, óigalo, ha vuelto, a lo santo Vengo a decirte mi adiós, aunque me muera por quedarme a tu lado Pronto tendré que partir, aunque lo siento porque me he enamorado Vengo a decirte mi adiós, aunque me muera por quedarme a tu lado Pronto tendré que partir, aunque lo siento porque me he enamorado Y si un día regreso, volveré por ti Para no dejarte solita sin mí Ay mira, mira, mira como estoy sufriendo, porque tuve que amarte cuando me marchaba Amores como el nuestro no tienen remedio, hoy me marcho muy triste, te dejo mi alma Ay mira, mira, mira como estoy sufriendo, porque tuve que amarte cuando me marchaba Amores como el nuestro no tienen remedio, hoy me marcho muy triste, te dejo mi alma Ay mira, mira, mira como estoy sufriendo, porque tuve que amarte cuando me marchaba Amores como el nuestro no tienen remedio, hoy me marcho muy triste, te dejo mi alma Ay mira, mira, mira como estoy sufriendo, porque tuve que amarte cuando me marchaba Amores como el nuestro no tienen remedio, hoy me marcho muy triste, te dejo mi alma Adiós mi negrita santa Adiós mi negrita santa Ahora si Bye bye Chao Para ti Colombia